Al ser planetas más internos que la Tierra, cuando miramos a Mercurio o Venus, inevitablemente estamos mirando también hacia el Sol. Por tanto, los veremos siempre relativamente cerca de él. No aparecen muy altos en el horizonte y solo es posible contemplarlos o poco antes de la salida del Sol o durante poco tiempo tras su puesta. De forma que nunca se apartan mucho su resplandor. Cuando Mercurio y Venus se muestran por la noche tras la puesta del Sol, se ocultan poco después, por lo que se convierten en estrellas vespertinas. Vespertinas que quiere decir de la tarde, del anochecer. Y cuando aparecen al alba, no mucho antes de la salida del Sol, desaparecen a continuación entre el resplandor solar, convirtiéndose en este caso en estrellas matutinas, matutinas pues de la mañana, del amanecer. Esta imagen que tenemos aquí podría servir tanto para el anochecer como para el amanecer. Pero la letra E nos está indicando que es el este. Sabemos que todos los astros salen por el este. Eso quiere decir que esta imagen correspondería al amanecer. En este caso, Mercurio y Venus son estrellas matutinas. Tal como está la imagen, Venus ha salido hace un rato, Mercurio no hace demasiado y en poco tiempo saldrá el Sol. Cuando el Sol haya salido completamente, los ocultará con su resplandor. Son estrellas matutinas. Si en vez de la E fuera al oeste, pues sabiendo que todos los astros se ocultan por el oeste, estaríamos en el anochecer. Entonces, tal como está la imagen, querría decir que el Sol se ha ocultado hace poco y que en poco tiempo lo hará Mercurio y al cabo de un rato lo hará también Venus. En este caso se estarán comportando como estrellas vespertinas. Al principio, en la antigüedad, parecía natural creer que las dos estrellas vespertinas y las dos matutinas eran cuatro cuerpos diferentes. Gradualmente quedó claro que cuando una de las estrellas vespertinas se encontraba en el firmamento, su correspondiente estrella matutina no era nunca vista y viceversa. A los astrónomos comenzó a parecerles evidente que se trataba de dos planetas, cada uno de los cuales se movía de un lado a otro del Sol, haciendo alternativamente las veces de estrella vespertina y matutina. El primero en expresar esta idea fue Pitágoras, aunque es muy posible que lo hubiese sabido por los babilonios. Mercurio es bastante difícil de ver, primero porque está muy cerca del Sol, lo que quiere decir que enseguida queda oculto por su resplandor, pero además está muy lejos y es pequeñito. Sin embargo, Venus está bastante más separado del Sol y además es grande y es mucho más cercano a nosotros. Esto quiere decir que es muy brillante. De hecho, después del Sol y la Luna es el astro más brillante del firmamento. Esto quiere decir que si una noche veis una estrella muy muy brillante que os llama mucho la atención, posiblemente no sea una estrella, sino que sea Venus. A menos que estáis de madrugada, porque para ver Venus no puede hacer más de tres horas que el Sol se ha puesto o faltan más de tres horas que el Sol tenga que salir. O sea que si estáis de madrugada y veis una estrella muy muy brillante, pues no es Venus, será otra cosa. Al serp...